Código, sí. El nuevo código de la familia se ha llamado el código de los afectos. Y es porque no solo ve a la familia desde el punto de vista biológico consanguíneo. En un lenguaje sencillo, la familia que ya conocemos, nuestro padre, nuestra madre, los hijos, o sea, de una manera biológica, sino que también busca darle derechos a esa familia afectiva, la que muchos conocemos como la familia de crianza. Y sí, es que en la Cuba actual muchas veces nos sentimos más identificados con esa familia de crianza que con nuestra familia biológica consanguínea. Y el código ahora también viene a reconocer esa afectividad. Por eso es un código para todos, un código para todas, y un código que se parece a nosotros porque refleja nuestra realidad.